Me llamas la atención ahí sentada, no dices nada Pasa la noche y tú sigues así, un look en simple carita lavada Eso a mí me encanta, supe que eras perfecta cuando te vi Que tú no eres como otras, aunque no te importa verte bien Como es corazón y sin querer Quiero pujar de tu boca a un sabor que sea real Con cance de artificial, ey Sin maquillaje, no te hace falta un personaje Porque eres diferente a las demás, no te preocupa el que van a pensar Sin maquillaje, no se le pone filtro a un paisaje Me gusta que tú seas original, eres perfecta, sigue el natural Sin maquillaje Sin maquillaje Sin maquillaje Sin maquillaje